Pero quiero que ahora me acompañen a conocer a un joven en Colombia que a pesar de sufrir de una condición, una condición que paraliza casi todo su cuerpo, él está triunfando profesionalmente y dando un tremendo ejemplo de su operación que es realmente admirable. Carolina Flores nos lo presenta. Superando los retos más duros, a sus 31 años, Michael Pamplona dirige las redes sociales de Twitter y YouTube de una reconocida disquera colombiana. Usando su boca crea publicaciones, edita audios, videos y realiza campañas publicitarias en las redes sociales de Discos Fuentes. En mi ámbito de trabajo, yo casi siempre trabajo acostado, entonces ahí tengo mi celular, ahí pues no necesito como ¡Ey, pásenme el celular! Yo lo puedo coger. De hecho, la silla me limita más. Nació con artogriposis múltiple severa, enfermedad que reduce su movilidad y que solo le permite mover la cabeza. Por la cavidad del estómago de mi mamá, era muy pequeño, mis huesos eran muy grandes, iba a ser muy alto, entonces no se desarrollaron bien y se creó esa malformación. No se desarrollaron bien tejidos, huesos y músculos. Aunque creció siendo 100% dependiente de sus labores cotidianas, a los 16 años se convirtió en papá y culminó sus estudios profesionales. Salí del colegio, empecé a hacer una licenciatura en lengua castellana, me aburrí, me salí. Después me puse a hacer mercadeo y ya tengo también una especialización en marketing y gestión de negocios. Desde hace tres años trabaja con la disquera. Empecé a trabajar, empecé a hacer cosas para discos fuentes y muchos de la gente que trabajaba no tenían idea que yo tenía una condición de discapacidad. Y fue muy bacano porque ya después que se dieron cuenta, la compañía y su jefe dicen estar felices de tenerlo en su equipo. Lo que prevalece, lo que importa son sus capacidades, sus talentos, su creatividad. Sin importar ideología, color de piel, cómo es su cuerpo. En ese sentido somos plenamente inclusivos. Michael, además de seguir creciendo profesionalmente, también sueña con hacer crecer su familia. Es por eso que no descarta la idea de casarse y tener más hijos. Desde Medellín, Colombia, Carolina Florescoy, Telemundo. Muchísimas gracias, Carolina. Ese muchacho se merece lo mejor y más. Y fíjense que los seguidores de Michael se están multiplicando así como cosa buena en las redes sociales. Además, gerentes de otras empresas le dijeron que también esperan darle oportunidad a personas con discapacidades. La inclusión es tan importante y ejemplos como el de Michael solamente dejan claro que cuando uno quiere, uno puede y que no hay limitaciones.